¿Cuál es el partido como preveíamos? El Betis tiene jugadoras muy buenas, muy verticales y en ese aspecto sí estoy contento porque quitando ese último gol, yo creo que cuando el partido ya estaba sentenciado no podemos regalar incertidumbre y ese es el único pero. Lo demás, pues bueno, sabíamos los dos equipos lo que nos jugábamos, ellas, bueno, creo que es un equipo muy bueno para estar mucho más arriba, eso lo sabíamos. Y bueno, yo contento porque al final tenemos 20 puntos, hay que alabar el esfuerzo que han hecho todas. Y bueno, es para enmarcar la primera vuelta, ¿no? A falta de una jornada llevar 20 puntos pues no es fácil, ¿no? Y bueno, sabemos la dificultad que vamos a tener las segundas vueltas porque no es tan fácil, ¿no? Y seguimos, otra de las cosas positivas que seguimos en casa, pues creando mucho peligro, ¿no? ¿Otra vez la progresión van a dejar? Bueno, pues tenemos que... Hoy pues ha podido jugar, ¿no? Al final viene de estar de baja, el otro día pues todavía no estaba recuperada. Si hubiésemos estado más cerca, pues igual hubiésemos forzado, pero corríamos el riesgo de perderla otra vez. Y bueno, creo que es una jugadora diferente, aunque sigo diciendo que cuando se pause un poco, será una jugadora que marque mucho más las diferencias, ¿no? Yo creo que sí, ha hecho los goles, pero tiene cosas que mejorar, que va por el buen camino y creo que al final va a ser, bueno, pues una jugadora, como te he dicho, ¿no? Que va a marcar diferencias. ¿La jugadora que puede marcar en el futuro y la de la familia es Silvina, que tiene un campo muscular, porque ha dejado el marco y la guisadora? Bueno, al final es lo que hablábamos el otro día, ¿no? Yo creo que eso no es ningún toque de atención hacia nadie, es al final que una chica que está trabajando con el filial y viene a entrenar con nosotros y cree que, bueno, yo creo que es una jugadora de futuro, una jugadora que tiene desparpajo y creo que nos va a ayudar, ¿no? Y sobre todo va a ayudar a Nenén, va a ayudar a Isadora, va a ayudar a la gente que está ahí, que va a decir, hosti, que viene esta. Entonces, creo que al final el beneficiado es el grupo y, bueno, contento por ella y, bueno, contento por el grupo también. La decisión de Vanessa, que ha jugado en línea, que ha hecho el partido ahí, una pena, ¿no? Porque la carrera fue haciendo el partido bastante bien. A ver, si hay que alabar a alguna jugadora, tengo que alabar a Vanessa, porque Vanessa está jugando ahora mismo en una posición que no es suya, que no es cómoda para ella, pero está haciendo un trabajo para el grupo brutal. Entonces, eso hay que valorarlo, ¿no? Y se está adaptando a una posición increíble. Y, bueno, a nosotros nos ha hecho mucho daño porque, bueno, ahí estaba haciendo buen partido y sí es verdad que lo hemos notado, ¿no? Sobre todo, bueno, hemos tenido que poner a Grace, que también sabéis que no es su posición y, bueno, que sí con balón nos da muchas cosas, pero en el aspecto defensivo, pues sí sufrimos un poquito más. Por último, por mi parte, ¿cómo ha sucedido en el estuario el fin del conflicto en el tema de la huelga y tal? Si te soy sincero, no hemos hablado de ello. O sea, sí es verdad que ha salido una noticia, pero estábamos tan, tan, tan centrados en lo que verdaderamente es importante para nosotros. A ver, eso es muy importante, ¿no? Para todos, pero sabíamos que si nos desviábamos, desviábamos la atención a otro lado nos podíamos perjudicar, ¿no? Entonces, a partir de ahora, pues, oye, fenomenal y pasaremos buenas navidades porque yo creo que se lo merecen, ¿no? Y, bueno, esos 20 puntos hay que valorarlos. ¿No da tranquilidad, no? Esos 20 puntos llegan a quizá una cifra que no muchos esperaban. Nada, pocos. Después del 0-4 de presentación contra la Real, te digo yo que el 99% no esperaban. Pero, bueno, al final le han dado la vuelta y al final lo están creyendo. Sí noto que cada vez nos respetan mucho más y se está viendo en los partidos de casa. Y, bueno, eso también se lo han ganado ellas. Entonces, bueno, seguir mejorando cosas, que tenemos que mejorar muchas cosas. Pero, muy satisfecho. En mérito de las jugadoras, como dices, ellas llegarán siempre donde ellas quieran, ¿no? Pero vamos a hacer hoy un poquito de balance. No sé si me pongo en el lado, pero ¿cuánto de esto se atribuye Gerardo? Bueno, personal. Dices, bueno, he llegado aquí para conseguir esto. No sé si te quieres poner un tanto por ciento, pero es decir, es mérito de todos, pero la personalidad de Gerardo se está anotando en este equipo. A ver, yo lo único que estoy aportando es ilusión, pasión y porque hago lo que me gusta. Entonces, yo les he dicho a ellas, para mí el club me regaló algo muy chulo, muy bonito y me lo tomo como si me hubiese tocado la lotería. Entonces, estoy disfrutando y eso es gracias al club. O sea, gracias a... Primero, al anterior entrenador que apostó por mí para que estuviese yo dentro de su staff técnico y después, a ver, la cabeza visible en este aspecto es Fernando, que es el primero que habló conmigo. Entonces, yo estoy encantado con que el club haya apostado por una persona que sí, que tiene experiencia a nivel de jugar y a nivel de entrenar en el fútbol masculino, pero no tenía ninguna experiencia a nivel femenino. Entonces, para mí es un máster diario que, bueno, pues estoy saboreándolo poco a poco y de momento, pues, bueno, la cosa va bien. Felices fiestas. Sí, bueno, ha habido cosas muy buenas en el 2019 y, bueno, cosas no tan buenas a nivel personal, ¿no? Y, bueno, ya sabéis que se escapó mi padre, esta semana sé también un gran amigo, el padre de un gran amigo y, bueno, al final esa también la victoria va dedicada a ellos.